Hola, bienvenidos nuevamente. Les habla la docente Darixa Flores. Hoy en el área de lenguaje vamos a estar tocando un tema muy importante, situaciones comunicativas y el propósito del hablante. ¿Qué son situaciones comunicativas? Son todos aquellos momentos en los que intercambiamos información o participamos del acto de la comunicación con otras personas. Cuando nos comunicamos adaptamos nuestra actitud y lenguaje a la situación comunicativa de acuerdo con las características de nuestro mensaje, del receptor y del contexto. ¿Cómo nos expresamos? Es lo que decimos y cómo lo decimos con el tono de voz y la entonación adecuada. ¿Qué es la entonación? Es la variación que hacemos en el tono de voz según nuestro propósito al hablar. Propósito del hablante. Allí vamos a estar trabajando los tipos de oraciones y la forma correcta. ¿Cómo pronunciarlas? Dentro del propósito del hablante tenemos las oraciones enunciativas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas y exhortativas. Las enunciativas, expresan alguna opinión, idea o juicio del emisor o narran algún hecho que sucedió o está por suceder cuando afirmamos o negamos. Por ejemplo, este mes no llegaremos a los objetivos propuestos. Esta oración la estamos haciendo de manera negativa porque estamos mencionando la palabra no. Y una afirmativa sería, este mes llegaremos a los objetivos propuestos. Interrogativas. Cuando queremos hacer una pregunta y utilizamos el siguiente signo. Por ejemplo, ¿a qué hora nos vamos al cine? Las interrogativas siempre tienen que estar encerradas en ese signo. Exclamativas. Cuando expresamos emociones y sentimientos como la alegría, la sorpresa, el miedo y utilizamos este signo. Por ejemplo, ¿qué bonito día? Exhortativas. También conocidas como imperativas. Se usan para ordenar, suplicar, rogar o pedir algo. Por ejemplo, ¿te vas ya a tu habitación? Las desiderativas. Expresan algún anhelo o deseo del emisor. Por ejemplo, espero que la pases muy bien en la fiesta. Y por último, las dubitativas. Que expresan alguna duda. Por ejemplo, quizás me bañen la laguna. Estos son el tipo de oraciones que utilizamos para nuestro propósito como hablantes. Depende cómo digamos las palabras, depende cómo digamos la oración, nos van a entender. Chao chicos, nos vemos la próxima. Chao. 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 Chao.